Gente, Citron nos actualiza hace un mes, realmente el proyecto está casi muerto desde que el equipo se separó. Las últimas actualizaciones lo que hicieron fue dañar el emulador, así que les voy a enseñar cuál es la versión que recomiendo, para mí obligatoria, con la cual la mayoría de mods funcionan y los juegos van a más FPS. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces aquí estamos en la página del Citron, la cual sigue funcionando con normalidad, y como ven aquí tenemos todas las versiones. De momento han salido 7 versiones del Citron y la última fue el mes pasado, desde todo ese tiempo que el emulador no se actualiza y parece que en un largo tiempo no se va a actualizar. Pero algo le pasó al emulador y es que como el equipo estaba peleándose, de hecho se separaron, los que se separaron van a crear un nuevo emulador, pues el emulador cada vez que se actualizaba lo que hizo fue empeorarse. Hasta que las últimas versiones, incluso miren que la versión 0.6 dañó tanto el emulador que tuvieron que sacar de emergencia una 0.6.1 para corregir lo que la 6.6 hacía. Es que ya saben que si tienen la 6.6 ustedes sí o sí tienen que cambiar, pero la pregunta es ¿cuál de estas versiones es la mejor? Que ya les digo yo que la última no es. Así que vamos a poner a prueba dos versiones. La 0.4, que ya les voy a explicar por qué la vamos a poner a prueba a ella, y la última versión que ni siquiera está aquí. Y es que en el último video que subimos, donde hablamos de los emuladores y los virus que estaban saliendo por ahí, les dejé una versión del Citron que ni siquiera ha salido. Es una versión que tocaba compilarla nosotros mismos, se las dejé ahí en la descripción de este video y en el Discord, y esa versión agregó una nueva función que se supone que aumenta el rendimiento un montón, porque es como si recorteáramos la consola. Entonces, esa versión es la que tengo por acá, la llame Citron Beta, y por acá tengo mi Citron 0.4. Vamos a ver cuál de los dos es el mejor, y ya les voy a explicar por qué comparamos esta versión y no otras. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Casos, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro, y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia o ente. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos, y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes, porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar, y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7, para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KeyOff, coméntamelo abajito y yo te daré un croazoncito. Vamos a probarlo primero en el Tier Show de Kingdom. Estos son los mods que tengo, para que vean cómo tengo el juego. Entonces aquí estamos con la versión 0.4 de Citron, y estamos en la peor zona del juego, en la que menos rendimiento da. Y miren los FPS de media, que lo tienen ahí donde dice AVG, a los que está yendo. Como ven aquí pega alguno que otro tirón. Y esto simplemente para que luego comparemos cómo nos va en la versión más actualizada que tiene, la función que les digo que ahora creo que ahí se supone que aumenta muchísimo el rendimiento, o por lo menos la estabilidad. En una zona donde el juego va muchísimo mejor y donde está menos cargado, estos son los FPS a los que nos llega en la versión 0.4. Una media de 38 FPS, casi 40. Ahora vamos con la otra versión, con la versión más actualizada. Y aquí estamos con la nueva versión de Citron, la que les voy a dejar en el Discord y en la descripción, porque esa versión aún ni siquiera ha salido. Y con la función nueva activada al máximo, la que ahora creo que da los CPU. Y miren cómo va, ahí están viendo la diferencia de FPS, yo creo que se nota, y que se nota bastante. O por lo menos en Cielda Tiers of the Kingdom en esta zona se está notando un montón. Vamos a la zona que está menos recargada. Y aquí en la zona que está menos recargada, estos son los FPS máximos a los que me llega. Recuerden, estando en directo, que siempre consume más. Si no estuviera en directo, iría unos 20 FPS por encima seguramente. Y ahora les voy a mostrar la prueba definitiva con los FPS, lo que importa. Para que decidan si esta última versión, que ni siquiera ha salido de manera oficial, es la que les sirve a ustedes, o la versión 0.4, o cualquier otra versión que ya existía del Citron. Y es que gente, lo más importante a la hora de emular todos nuestros juegos, que es, como está diciendo el chat, lo más importante son los mods, porque son los que arreglan los juegos que están rotos, los que mejoran los FPS y los que corrigen los boots. Y también lo más importante en un emulador, evidentemente, es que la mayoría de juegos abran. Pues vamos a hacer la prueba con esta versión beta del Citron. Vamos a abrir, por ejemplo, el Super Smash Bros, con el mod que corrige el juego para poder jugar el online sin ningún tipo de boot y sin ningún tipo de lag. Y abrimos el juego. Y esperemos a ver si nos carga. Y como veis, gente, no funciona con los mods. No funcionan los mods de Atmosphere, que son los mods que necesitan la mayoría de juegos, que por ejemplo en el Smash Bros, corrigen los boots. Y además, añaden las skins. Los mods que reemplazan archivos, que añaden personajes en el Mario Kart. Los mods que corrigen los boots en el Zelda, o que añaden mejoras. Esos mods no funcionan, porque como les digo, el equipo de desarrollo de Citron se anda peleando. Se separaron, de hecho. Y desde esas peleas y antes de la separación, pues fueron actualizando el emulador de mala manera, hasta el punto de que muchos juegos que ya funcionaban, o mods, no funcionan. Entonces, tenemos que esta versión beta añade muchos FPS para juegos como el Zelda, con la función nueva que ya les mostré en el último video que subí. Se los voy a dejar para que lo vayan a ver. Pero en esta versión beta, muchos juegos y mods ya no son compatibles. No todos, pero sí muchos. Y de hecho, eso también pasa en la última versión oficial que salió del Citron. Es decir, la versión 0.61 y la versión 0.6, en ninguna de ellas funcionan estos mods. De hecho, los mods del Smash ni siquiera funcionan en la 0.5. Es por eso que les dije que la versión que estábamos comparando era la versión 0.4. Así que si quieren una versión de Citron, donde la mayoría de juegos funcionen, vayan bien sin boots visuales o crasheos, y donde los mods funcionen en la mayoría de juegos, Mario Maker, el Smash, el Zelda, el Mario, esa versión es la versión 0.4, como acabamos de comprobar. Y si queremos la versión que dé más FPS, esa versión es la versión que ni siquiera ha salido. No es ninguna de estas versiones de aquí, sino que es la versión beta que les voy a dejar en la descripción y en el Discord, y de la que ya hablé en mi último video. Entonces, te voy a dejar ese video, donde hablé de esta versión y cómo configurarla correctamente acá. Y en conclusión, la mejor versión de Citron para más FPS es la versión beta, de la que hablé acá, y la versión que más recomiendo es la 0.4 para los mods, que son necesarios para casi todos los juegos. Suscríbete, que como ves, subo mucho contenido de emulación. Lo espero en los directos los domingos. Y si quieres actualizar el Citron o volver a una versión anterior sin perder tu progreso, te dejo este video por acá. Los quiero mucho. Bye.